Con el fin de brindarle a la población un espacio más acogedor, moderno y acorde con la cultura de San Vito de Cotobrús, es que la municipalidad de ese cantón está llevando a cabo un proyecto para remodelar el parque. Se comenzó con la demolición de las estructuras antiguas para dar paso al nuevo diseño. Dentro de lo que se pretende hacer está la construcción de un anfiteatro. Se colocarán aduquines, se mejorarán las zonas verdes y se tendrán muchas obras que tengan que ver con la cultura italiana, debido al gran arraigo que existe de este país en el cantón. Es un espacio bastante pequeño, sin embargo es muy simbólico porque es donde convergen todas las calles principales de San Vito, que es la cabecera del cantón de Cotobrús. Entonces sí, muy contentos por eso, sentimientos encontrados para algunos. Es una estructura que tenía desde 1972-74, ya con bastante deterioro y bueno, hoy dimos un gran paso que fue demolerlo. Ya estamos con un proyecto, está adjudicado y todo, arrancamos el día de hoy ya con la construcción de las obras. Vamos a hacer algunas intervenciones en las aceras, en las aceras internas. Vamos a colocar aduquines, vamos a mejorar las zonas verdes, vamos con la construcción de un pequeño anfiteatro. También recordando que Cotobrús tiene un gran arraigo y principalmente San Vito con la colonia italiana, vamos a hacer en una de las paredes del parque un pequeño simulacro con piedra tipo acueducto romano. Se tendrán todos los accesos para cumplir con la ley 7600, se tendrá un diseño con una especie de bandola de café y se colocará un paradero fotográfico. Vamos a eliminar unas gradas que van completamente en contra de la ley 7600, ahí hay siete escalones hacia el lado del Banco Nacional que siempre han hecho imposible el acceso de personas con algún tipo de discapacidad al parque. Entonces se van a eliminar, se va a construir una rampa, viene la construcción también de unas jardineras y también se va a estar realizando una colocación de un paradero fotográfico. Se va a cambiar también lo que son las bancas, se va a cambiar lo que es la iluminación, se va a construir un kiosco principal simulando algo que es muy importante para nuestro cantón, como es la producción de café, tiene un diseño que parece una bandola de café, con algo bastante moderno y también va a tener un pequeño anfiteatro al aire libre donde se va a poder hacer algunas actividades sociales. Sumado a ello se restaura la fuente. También se está recuperando el punto más icónico que tenía el parque, que es la fuente, esta fuente se está restaurando, la estructura en general se va a hacer una restauración y se va a habilitar para que vuelva a funcionar. Esta fuente tiene muchísimos años de no funcionar, entonces el objetivo es mantener esa esencia porque esa fuente tiene un significado de confraternidad entre Costa Rica e Italia, entonces eso sí se va a mantener como parte de las acciones que estamos promoviendo. Este proyecto tendrá una inversión de alrededor de 50 millones de colones que son recursos propios de la municipalidad. Esos trabajos esperan que estén listos para el 28 de febrero, que se celebran los 70 años del distrito. Bueno, el reto es grande porque el objetivo es que todo esté listo para el 28 de febrero, que estamos celebrando los 70 años de San Vito. También esperamos hacer una pequeña actividad porque estamos en la celebración de 70 años del distrito y en conjunto con la colonia italiana, esa era la otra parte que se me escapaba. La colonia italiana está en la representación de toda la población que está en el cantón de Cotobrus, están haciendo la donación de un monumento que refuerza los lazos de amistad entre Italia y Costa Rica. Teníamos programado las visitas de algunos representantes de Italia, sin embargo vamos a ver cómo se comporta el tema de la pandemia. Esperábamos la llegada de una diputada de Italia y también del embajador de Costa Rica en Italia para que nos acompañara en esa actividad, pero estamos todavía a la espera de qué va a suceder. Después de tantos años y un parque deteriorado, muy pronto San Vito de Cotobrus tendrá una nueva infraestructura. ¡Gracias!